¡Ey! ¿Qué? ¡Pastole! Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio de Super Smash Bros. Ultimate Y vamos a continuar, estamos aquí en la zona de las cascadas, ya sabéis que conseguimos aquí un personaje Nada más acabar el episodio anterior Y bueno, vamos a venir aquí ahora a tirarnos Que no sé de dónde nos va a llevar esto ¿Nos va a llevar a algún sitio donde no hemos estado? No, nos va a devolver simplemente aquí abajo Pues diría que no había nada más por ahí arriba De todas formas voy a ir por si acaso, pero vamos, yo diría que Ah, pues mira, pues había un cofre Vale, pues hemos hecho bien envolver 5.000 puntos de espíritu, que no nos viene nada mal Y volvemos a donde estábamos, que era aquí abajo Y... ¿Qué podemos hacer en este momento? Porque ese portal lo tenemos completo, el camino de abajo está destruido Y la parte aquí de la locomotora y tal, de momento no podemos hacer nada Así que tocará volver al laberinto Lo que hará volver al laberinto Y a ver cuál era el camino para ir a otra zona Este no Este no, eso seguro A ver, porque ahora hay diferentes opciones A ver, entro por aquí Vale, salimos en el primero Vale, por aquí podíamos ir Por aquí podíamos ir, vale, pues vamos a ir por aquí Eh, tenemos la opción tubería Tenemos la opción tubería Aunque ahora mismo, pues tampoco lo veo yo la opción más clara Ni mucho menos Vamos a ir Es que a ver, es que ya se nos ha abierto parte de arriba Vale, se nos ha abierto la parte de arriba Venga, vamos a entrar por la tubería Vale, quizá no es la mejor opción, pero vamos a ir por la tubería Y a ver de dónde salimos Eh, salimos bastante más altos Y tenemos aquí un espíritu Es que al final es abrir más camino Bueno, vamos a abrir camino No nos queda otra Vale, me he cambiado el espíritu Porque este tiene más potencia en principio, ¿no? 10.100 Y con este tenemos 9.600 Tenemos bastante más potencia, ¿vale? Con este espíritu neutro Y es por eso que lo vamos a poner, ¿vale? Para este combate El problema Son las ranuras, ¿vale? El problema son las ranuras Que este tiene dos ranuras Y no tres Como tiene el otro, pero bueno Igualmente vamos a ir así Vale No sé si os habéis fijado Pero hemos perdido poder Al poner el antisueño este Bueno, el King Kroll y Peach No he visto el espíritu, la verdad Pero no creo que sea tampoco demasiado importante Hemos perdido potencia, tío Al quitar el gigante, ¿eh? No sé si es casualidad o es O es algo que Que bueno, es que claro Es que al ser gigante realmente somos más potentes, ¿no? Yo supongo que habrán sido por eso Pero no sabía yo que los espíritus influían en el poder total Ni mucho menos lo sabían Eh... Oye, Bowser deja de fallar, ¿no? Vale A la tercera ha sido Vale, King Kroll fuera Peach también Y ahí está el espíritu de Ward Bien, pues con esto Vamos a abrir más Más mundo Vamos a abrir bastante más mundo En principio Vale Y justo tenemos un luchador ahí Vale Pues... Pues perfecto Tenemos un luchador Eso de ahí supongo que será un dojo Y aquí tenemos un combate de 3 estrellas Equipo Karateka Mi 5 Karatekas Mi Y un NES Derrota al luchador principal para ganar ¿Quién es el principal? No lo sé Espíritu de Flying Man Eh... Vamos Vamos a por ello El gigante me lo he comido Sí, me acabo de dar cuenta Me he comido el gigante Que habría venido bastante bien ¿Quién es el principal? El principal no es NES, ¿no? El principal es este que acabo de coger, ¿verdad? ¿Eres el principal? No lo sé No, no, no Bueno, no lo sé, no No era el principal No era el principal porque si no habría caído ¿El principal es NES? No, el principal tampoco es NES Vale, pues el principal es el último El principal es el último No, no, no No quedan ya más opciones No va a ser este aquí porque sí Será el último Vale Igualmente aunque no hayamos llevado el El gigante Combate fácil Combate por energía Cosa que no No sabía Vale, menos mal que lo he destruido Porque tenía el desmas final Eh Y es la última vida ya que le queda Esta es ya la última vida que le queda, crack Que por lo visto es el mismo, ¿eh? No es Bueno, o al menos parece el mismo Vale, Karatekami que cae Creo que era el mismo, ¿eh? Con cinco vidas Vale, espíritu rojo Vale He evolucionado varios espíritus Ninguno llega a nivel A guardia de serellas Así que no No me interesa De momento La cosa es que he estado pensando, claro Para conseguir espíritus de cuatro estrellas Tengo que vencer combates de cuatro estrellas Y hay algunos combates de cuatro estrellas Que me he dejado atrás Pero bueno Ness Ness, 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 Ness Vale, pues Pues Ness, oye, pues muy bien Inesperado, inesperado quizá Bueno, había aparecido en el combate de antes Pero, no sé, para mí un poco inesperado, ¿no? Que sea Ness el luchador que hay aquí No sé si este escenario es ya algo de Ness La verdad es que no tengo ni idea Eh, hola Ness Eh, deja de huir Gracias Eh, se me ha acabado Se me ha acabado Se me ha acabado El gigante Pero vamos, que igualmente Está ya 92 de daño Está afuera No, pero no está afuera Cuando hay más potencia Cuando es más difícil un combate También es más difícil de echar a los enemigos Cosa que Pues no tiene sentido, ¿no? Si tiene 127 de daño Pues Pues sale Con 127 de daño sale Pero antes con 90 y pico En condiciones normales En un combate más fácil Sí habría salido Y aquí no Ness, en el plantel, ¿vale? Nuevo personaje Bueno, pues Pues ahí está Pues ahí está Tampoco es demasiado Relevante Ah, no No le voy a dar a uso No creo que le dé uso Vamos a continuar por aquí Donde tenemos aquí Un espíritu maestro De Dintos De Kid Icarus Tenemos a Rey de Bebe Como luchador Vale Vamos al lío Vamos a por ello No me he fijado, por cierto En la habilidad que tiene el espíritu primario Que llevamos No me he fijado en la habilidad Quizás tiene una habilidad interesante No la estoy aprovechando No Por favor, tío Es que va a usar Es que va a usar, tío Va a usar, tío Cuando haga el agarre en movimiento Si fallas el agarre Lo que pasa es que tarda mucho En volver a reaccionar Y cuando reaccionas E intentas hacer El smash hacia arriba Para salvarte Te quedas sin tiempo Te quedas sin tiempo Porque Goose es lento Muy lento Y te va a dar mucho Reaccionar después de hacer El agarre y fallar Anda, mira Pues teníamos un martillo Y Rey de Dede Que ha caído bastante rápido Espíritu maestro de Dintos Que nos va a vender algo ¿Verdad? Bueno, no No nos va a vender Es un dojo, ¿no? Creo que es un dojo Igual es un No lo sé ¿Qué eres? Es un dojo, armero Ni caso, la verdad No le vamos a hacer ni caso Y eso de ahí No me deja avanzar No me deja avanzar por aquí Hay que repararlo Desde el otro lado, parece Vale, pues hay que repararlo Desde el otro lado Ahora mismo no sé Cómo llegaremos al otro lado Pero desde aquí Está claro que no Hemos terminado con esta zona No hay nada más en esta zona Bueno, había un luchador y tal Vale, pues ahora Ahora tenemos otra vez Varias opciones Podríamos volver atrás Para volver atrás ¿Puede ser por este portal? No No es por este Por el del lado Por este sí, ¿verdad? Vale Volvemos aquí A lo que es la entrada De esta nueva zona Y podemos ir por la parte de arriba ¿Vale? Que es una zona Que ya está descubierta Luigi XXL Espíritu de Dungeon Man De Earthbound Es más por energía Es más por energía Y es el escenario Este de movimiento Como si fuese Un nivel de Mario No me mola No me mola nada Este escenario no A ver Puede estar bien O no te creas A ver si echamos a Luigi Ha tenido que estar a punto Ha tenido que estar a punto De salir Madre mía Que me está dando ahora Vale He dejado la mina ahí Ah, claro Estoy pensando yo aquí En echarlo Que es uno poner energía Por eso me estaba costando Tanto echarlo Vale Claro Es que si es por energía Supongo que habrá Alguna posibilidad De echar al rival Pero Es mucho más difícil Es mucho más difícil Echarlo Cuando es un combate Por energía Vale Vamos a continuar por aquí Por aquí está la zona De la locomotora Bueno No es la misma zona Es otra zona Es otra zona De la locomotora Que supongo que conectará Con la del otro lado En fin Equipo Kirby Cuatro de ellos Espíritu de Geod Usará muchos ataques Especiales hacia abajo Uff Va a hacer la de transformarse En la del bloque No sé si Geod Era el Pokémon más adecuado Pero Uff Cuidado porque puede ser duro Esto Adiós Esto puede ser Una liada importante O no O no lo sabes Porque hemos metido Una planta Y hemos reventado Los cuatro de un golpe Pero bueno Pero que ha sido eso Bueno ya habéis visto A los Kirby Ahí transformándose Todo el rato En los superbloques Estos Para reventarnos Pero no No les ha servido No les ha servido Vale Nuevo combate por aquí Por aquí el tema De la locomotora este O bueno el tren El tren que está parado Y combate contra Ganondorf Espíritu de Wallheart Fire Emblem Salto bajado Vale Tiene armadura pétrea Y será difícil lanzarlo O hacerlo recular Puff Es más por energía Vale Eso no es más por energía Tampoco quiero lanzarlo A ver si Por mi lo lanzaba Pero Es bastante más difícil Es más por energía lanzar Vale 160 de potencia Vamos a meterlo en una plancha Así con el gigante Vale Bueno lo hemos quitado Tampoco mucho Prueba más quizás Vale Hay que meter otra plancha así Vale 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 Va calentito ya Va calentito ya Ganondorf Vale Bien Bien Combate de 3 estrellas Pero no ha sido muy difícil Ganondorf Bueno no Ganondorf no Espíritu de Wallheart Armadura pétrea lenta Creo que ya teníamos Un espíritu así Así que Tampoco aporta nada Continuemos Continuemos Lista de espíritus Espíritus de luchadores Muy bien No me da tiempo de leerlo Así que Pasando Por aquí no puedo ir por arriba No Tengo que continuar por aquí Vale Vamos a reconstruir este puente Y vamos a coger Ese cofre Ahí está Un cofre que tiene 100.000 puntos espíritu Que no nos viene nada mal Y por ahí Habrá que continuar ahora Todavía no Vamos a ir aquí abajo Donde tenemos un combate Contra Marth Con el espíritu de Félix De Golden Sun El suelo temblará Lentamente Y derribará Que lo pise Creo que tengo un espíritu Para no caer por Seísmos Pero me da igual Prefiero el gigante Prefiero el gigante No tiene mucha potencia Marth Y debería ser un combate A priori sencillo Esto es a priori Claro Hola Marth Eh Estaba preguntando Por qué me había caído Ha sido el seísmo Pero vamos Que fuera Ya está Victoria Fácil Vale Félix No Dos estrellas No Dos estrellas No vale para nada Entiendo que si esto es La segunda parte Porque esto no se puede conseguir Hasta que no desbloquear La otra zona del portal De castillo aquel Si esto es la segunda parte Si esto no se puede desbloquear Hasta que ya no hayas jugado bastante No entiendo la verdad El hecho de que te metan Tantos espíritus De una estrella De dos estrellas La verdad Yo por lo menos No lo entiendo Si Con el espíritu de Kat y Ana De WarioWare El rival saltará Siempre que pueda Me va a hacer poca gracia eso Pero bueno Lo tendremos que comer Y ahí lo que tenemos Pues no sé si es un dojo O qué Ah vale Son dos No me he fijado Eh Vale Dos Uno fuera Y el otro qué Y el otro Pues porque no estaba apuntando Por allá Que si no Ojo cuidado Que tiene Una bomba Pero se ha metido en esa bomba Eh Se ha metido también en esa bomba No sé Ha hecho una tontería ahí Bastante grande Seik La verdad Espíritu maestro De Kat y Ana Es un dojo No me he fijado Creo que sí Oye veo muchos dojos Pocos gimnasios Tío Necesito más gimnasios Tío Para subir de nivel A los espíritus Esto es un dojo No Si es un dojo Más dojos Tío Más dojos Que están muy bien Pero No sé Podría poner Imaginasios Tío Por lo menos uno más Vale Tenemos aquí un combate Contra Seik Creo que es Otra vez Si es Seik Otra vez Y esto nos abre ya Camino nuevo Nos abre camino nuevo Pero bueno Hay que combatir yo creo Porque tenemos por ahí Tren Tenemos una palanca Para el tren Es importante Vale Es importante Y vamos a abrir Más camino Más nubes Seik Espíritu de Kami De Street Fighter Vamos a por ello No nos vamos a liar Mucho más Aquí vamos a ir directos Directos a los combates A ganar rápido Y a seguir descubriendo Descubriendo este Mundo Este mundo Es grandísimo La verdad Que es por energía Es por energía Por eso no ha salido Disparador Buf Se lo llevo a engañar Ojo Cuidado Que no me ha dejado Volver Buf Casi Ah que tengo El salto bajado Igualmente he conseguido Engancharle ahí Pero está pesado Está pesado Eso de que saltará Siempre que pueda Es molesto A ver Bowser Engancha Estos enemigos Que se mueven Tanto todo el rato Son muy molestos Tío Para Bowser Que es muy lento Vale Tres estrellas Vale Bien Bien Estamos ahí correctos Estamos correctos Con este combate Y nos va a abrir Más caminos Nos va a abrir Más Y nuevos caminos Que eso es un volcán Una especie de volcán No Si 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 Es una especie de volcán No es un volcán Es un volcán Lo que tenemos ahí Y vale Oye Y mirad lo de los trenes Lo de los trenes Parece que es bastante largo Todas las señales de stop Son básicamente trenes Igual no todas Pero casi todas Casi todas son trenes Vale Podemos ir por el volcán O podemos ir por esta zona Que está ya abierta También Venga Vamos a continuar por aquí Por el tema de trenes Y tal Rob XXL Espíritu de Diggernaut De Metroid Vale El rival Irá equipado con un taladro Pues Pues vale Pues vale Intentaremos que no me reviente Con el taladro Es Rob Es Rob Tío Por mucho que sea XXL Es Rob Sabes Es Rob Que lo vamos a reventar a Rob Ya no tiene taladro Ya no tiene taladro Y de dos golpes Rob Fuera tío Así de fácil Anti-sepultamiento Espíritu interesante Para enfrentarse a Donkey Kong Por ejemplo Si Si Creo que ya teníamos uno de esos Porque me suena haber hecho Incluso el mismo comentario Eh No en serio Me suena Me suena Igual no Pero me suena Me suena bastante Vale Vamos a ir por aquí Tenemos este espíritu Justo delante del cofre Pit sombrío Y tenemos muchas cosas Muchas condiciones Capacidad defensiva baja Poder ataque bajo Y comida Vale Espíritu de Brujo Berenjena Brujo Berenjena Brujo Berenjena Bueno Pit sombrío Que creo que es un personaje Como tal En el juego Creo que está Sí, sí, sí Está por un lado Pit Y está por otro lado Pit sombrío O es un personaje eco De esos Que metieron Diría que sí Que es algo así El personaje eco O algo Vale Pit ¿Qué es o qué? Se me ha acabado El gigante Y Pit sigue vivo Y me acaban de bajar Las estadísticas O lo que sea esto Bueno, sí Sí, se podría decir Que las estadísticas Me han dejado Ataque y defensa Vale En condiciones normales Pit habría perdido ya En condiciones normales Pit habría perdido Pero ahora mismo Con la capacidad De ataque baja Pasan estas cosas Pasa que Que está haciendo daño Que está haciendo daño Pero como no le metemos Muy fuerte Vale Con eso sí Evidentemente Pero yo decía Con un básico No que ocurre Tío, recupera mucha energía Al noquear a un rival Hombre Para combates Con varios Enemigos Podría Podría ser interesante Recuerdo el combate ese Contra los 8 Mega Man Y después el Doctor Mario Para ese combate Por ejemplo Habría sido muy Muy interesante Vale 20 esferas de habilidad Nos vienen bien Para seguir aumentando De esas habilidades Y Vamos a continuar Pues No sé por dónde Esto parece que es un camino cerrado Esto ya No parece que pueda continuar más Eso está cerrado Yo creo que ya lo siguiente Sería coger el tren Pero ya hemos visto Que el tren Pues está En las condiciones que está Pues ahora mismo Nos quedamos con esa parte Cerrada No puedo continuar por ahí Tampoco puedo continuar Por la parte de las cascadas No sé dónde se consigue El sentido de este del tren La verdad Pero Por aquí no es Eso está claro Vale Pues ahora Nos toca Seguir por aquí abajo Por ejemplo Es que por arriba Ya no podemos ir Porque la parte de la tubería Está el camino cerrado Lo hemos visto La parte de la cascada Está el tren No tenemos el tren Y la otra parte de la izquierda Que es donde está Ya el tema del tren más concentrado Tampoco puedo avanzar sin el tren Así que Pasando de momento Necesitamos un espíritu Que nos abra eso No sé qué espíritu puede ser Tenemos ahora dos opciones Vamos a por Blooper Tío Inglis, Chico, XXS Son tres Espíritu de Blooper Blooper que es el El calamar El calamar que aparece En todos los juegos de Mario O solo Mario Kart No lo sé Mario Kart aparece seguro Eso lo tengo claro Vamos a poner Son exactamente iguales Tío Vamos a poner esto Para que no haya problemas De gravedad Eso sí No tendremos A Bowser gigante Pero bueno Con Bowser normal También vamos a poder Reventar a estos Además a un XXS Es como si fuese gigante En comparación con Con estos enemigos Es como si fuese gigante Este que le pasa Tío Que le pasa a esta gente Tío Están como con Con poco de gravedad La gravedad baja Parece que afecta a todos En este combate Bueno Pues gracias Gracias supongo Blooper Ahí está Vale Blooper Que tampoco es que No vaya a interesar demasiado Pero bueno Ahí está Tío Ahí está Y ahora Y ahora Continuaremos Con una nueva zona Que también vamos a despejar Ahora mismo Que es esta playa Una especie de playa O algo así Si tuvieras un poco Un transporte Podrías cruzar el océano ¿Me estás hablando de Lapras? No sé Por poner un ejemplo Podría ser cualquier Pokémon tipo agua Prácticamente Pero No sé Lapras es el El típico Pues ahora mismo No podemos ir por ahí Por el agua Así que tenemos que Continuar por aquí Oye Me estoy quedando Sin caminos Me estoy quedando sin caminos Supongo que por aquí Si que tendremos Un poco más de continuidad Little Mac Espíritu de luchador De Urban Champion Vale Que no me cuentes tu vida Vamos a por Little Mac Y lo vamos a reventar O al menos es la idea Al menos la idea Es reventarlo rápido Hola Little Mac Es por tiempo de más Tengo que reventarlo rápido El gigante Pues se me ha olvidado Se me olvida Normalmente cambiar Los espíritus Los cambio por unas condiciones Específicas Y después se me olvida Volver a poner Las normales No Hay que decir Que he tenido suerte Creo que me salvaba Creo que me salvaba Pero Pero he tenido suerte He tenido suerte Tío He ido a engantarlo Porque parecía que iba a subir Y al final no ha subido Se ha quedado solo Cosa que Por mi Pues perfecto Más nubes fuera Más camino despejado Que tenemos aquí Son como unos jardines ¿No? Si Son como unos Como unos jardines Vale Esto conecta con Vale Si también Podríamos haber venido Por aquí antes Pero bueno Sulk Espíritu de Protoman X De Mega Man Battle Network Muy bien Sulk este Creo que lo encontramos ¿No? Creo que a este luchador Ya lo Ya lo rescatamos Y sigo sin saber De que juego es No tengo ni idea Dije que iba a mirarlo Se me olvidó mirarlo La verdad Se me olvidó mirarlo Igual que se me ha olvidado Poner el gigante A ver Igualmente No debería ser Un combate complicado Tío Es que Bowser Es que Bowser Tío Es que Bowser hace cosas raras Bowser hace cosas raras Bowser cuando falla Hace cosas raras Tío Ahí ha hecho el Ha empezado a tirar fuego No quería tirar fuego Tío No sé Vamos a poner el gigante Y con el gigante Solucionamos esto más rápido Sulk Del juego desconocido Bueno desconocido por mí Igual Es un super juegazo Pero claro Es que yo no lo jugaba Bueno Yo he hecho De juegos de Nintendo Realmente he jugado poco Ya lo he dicho alguna vez Me molaría muchísimo más Un juego de este estilo En Play Me molaría Mucho más Un juego de este estilo En Playstation 4 Porque Playstation 4 Sí que he jugado Bastante más juegos Y sí que Conocería prácticamente Todos los personajes ¿No? Y conocería Bastantes cosas Aquí pues se me escapan Muchos detalles ¿No? Por eso de que No tengo un gran conocimiento Del mundo de Nintendo Estela y de Estrello Vale Estela y de Estrello Espíritu de Sol De Mario Un Sol Sin más Y ojo porque es combate De 4 estrellas Es combate gordo 13.100 de potencia Es Estela y de Estrello Y 3 Kirby's Tenemos a ver Invencibilidad temporal Smash final por sorpresa Y objetos tipo estrella A ver Derrota al luchador principal Para ganar Vale que reventa la Estela El rival podrá usar Su Smash final De repente Y a veces el rival Será invencible Ojo Hay que reventar a Estela Pero igual aparecen Los 3 Kirby's de inicio Y Estela sale la última No Estela sale ya Pues hay que reventar a Estela ya Claro Estela Hay que reventarla ya Pero es que se ha activado aquí La invencibilidad temporal Se ha sacado ahora Smash final aquí De la nada ¿Cuándo se le acabó La invencibilidad? Pues cuando yo Dejo de estar gigante No, me parece maravilloso Y encima aparece el Kirby Nos podemos ir olvidando De ganar el combate Vamos O tengo mucha suerte O nos podemos ir olvidando Había enganchado un Kirby Había enganchado un Kirby Y no sé exactamente Quién me ha pegado Hagamos otro intento Hagamos otro intento Pero hay que tener mucho cuidado Con la invencibilidad La invencibilidad esa Es que es Es asquerosa, tío Es un asco Es un asco Porque además dura Hasta que se me acaba el gigante Es decir Que no puedo aprovechar el gigante Para nada Vale, es que Yo no he visto antes Que se le había activado eso Vale Estaba cubriéndome Con el escudo Cúbrete, cúbrete, tío Estoy usando el escudo No me está haciendo No me ha hecho ni caso Goose Vale ¿Veis? Se me acaba el gigante Vale He enganchado a Kirby Vale El problema es que los Kirby Van viniendo No es que venga uno Hostia, me he enganchado a Kirby Me he enganchado a Kirby Y me han copiado la habilidad Eh ¿Qué habilidad es la que me copia el fuego, no? Otra vez, tío Otra vez invencibilidad Y otra vez smash final, tío Vale No puedo hacer nada Para esquivarlo Vale Ojo Pues lo tenemos ahí Madre mía Había que confiar en la plancha, tío Había que confiar en la plancha El sol Sube todos los especiales Y solo ocupa uno Ojo el sol, eh Ojo el sol Porque es espíritu potente Espíritu muy potente Sube todos los especiales Eh Ojo Bastante bien, tío Bastante bien Vale, continuamos Eh Tenemos aquí King K-Roll XXL Con el espíritu de King Ippo De Punch Out Smash por energía Vale No debería haber problemas De tres estrellas Acabamos de ganar uno de cuatro Vale Acabamos de ganar uno de cuatro Al final los de cuatro Yo creo que también Tienes que tener un poco de suerte Tienes que tener un poco de suerte Eh O ser bueno jugando En fin Claro, eso en mi caso Pues no es aplicable No es aplicable para nada Eh Vale Este está parísima Está parísima No sé No sé en qué momento Ha subido Bowser, eh No sé por qué he subido Con Bowser, la verdad Ha habido un momento ahí En el que Bowser Parecía que estaba jugando solo Resistencia de escudo Vale Escudo se vuelve más resistente Con este espíritu Teníamos ya de eso Teníamos ya de eso Así que no No es demasiado interesante ¿Qué más? Pues un cofre Pues un cofre aquí Vale Y ahí hay algo ¿Qué es eso de ahí? Eso parece algo de Splatoon Eso parece algo de Splatoon ¿Qué? ¿Es una tienda? Es algo de Splatoon Pero no tengo ni idea de lo que es Tres canelas Espíritu de animadoras de Owendam Pues vale Pues vale He hecho solo los típicos juegos indie Que juegan tres personas Eh Sí, sí, sí Pero están representados aquí En este juego, eh Este juego, tío Te lo coge todo, eh Es increíble Me parece Me parece increíble, ¿no? Está muy cuidado, tío Todos los detalles, eh Y prácticamente todos los juegos Yo diría que prácticamente todos los juegos de Nintendo Tienen aquí su Su participación, ¿no? Bueno Eh Combate Combate ganado No había mucho problema Y vamos a ir directos a por eso Superanillo Estelar No le he hecho mucho caso No le he hecho mucho caso Igual es importante, eh Pero no No le he hecho mucho caso Igual el Superanillo Estelar Vale para algo en el mapa No lo creo Vale, tenemos aquí Ice Climbers y Espíritu de Lapras Adiós Venga, Lapras ¿Qué he dicho yo antes de Lapras? Pues, ¿qué iba a ser? ¿Qué iba a ser Lapras el que nos permitiese ir por el agua? Y... Qué casualidad que encontramos a Lapras Un poco después Eh... Diría que... Diría que... Esto va a acabar, pues, con... Con Lapras de Espíritu, ¿no? Con Lapras de Espíritu que nos permita ir por el agua Igual no, eh Igual no, pero... Hombre Yo creo que casi seguro que con este Lapras vamos a poder ir por el agua Aumenta la resistencia de armas Vale, me parece muy bien Y ahora no sé si el juego me dará un aviso de alguna forma ¿Juego? ¿Me avisas de que puedo ir por el agua? Sí, el juego me avisa de que puedo ir por el agua Vale, gracias Me lo imaginaba, eh Me lo imaginaba Hay una isla ahí abajo, eh Hay una pequeña isla ahí abajo Vale, aquí tenemos a... Jairo El equipo Inglin Chico Son cuatro Inglin Creo que son dos chicos y dos chicas Y tenemos el espíritu de Jairo Jairo que supongo que será alguien del juego Jairo, tiene un nombre así como muy normal, ¿no? No sé, Jairo En Splatoon Los personajes estos se llaman Inglin Y ese, pues se llama Jairo Sin más Él es Jairo Y ya está En fin Vale, vamos a reventar a este ¿Cuántos van fuera ya? Van dos fuera, creo Joder, tío Me he dejado de transformar ahí Bueno, me estaba empequeñeciendo otra vez Y no he golpeado por eso O creo que no he golpeado por eso Vale, ganamos el combate Y vamos a ver qué es lo que tenemos aquí Si es una tienda, un dojo Un kinaseo, quizá Diría que es una tienda, ¿eh? Tiene pinta de tienda, ¿no? Es una tienda Pues pasando de la tienda, ¿qué queréis que os diga? Pasando completamente Tenemos aquí un personaje Vale, yo creo que podríamos acabar el episodio Enfrentándonos a ese personaje y liberándolo Canela Y Tarizar con el espíritu de Medli Salta más alto el rival Pues que salte, que salte Tío, que salte A ver, realmente no No me gusta que salten No me gusta que salten Porque es más difícil de agarrar a los enemigos Canela y Tarizar Vale, aparecen los dos desde el principio Y ojo que Tarizar empieza fuerte Ojo que Tarizar empieza fuerte Toma fuerza Ven para acá, Tarizar No, no, ven Ven para acá Ahí está Se me ha acabado como muy rápido el gigante, ¿no? Al menos esa es mi sensación 85% No le tiene que quedar mucho ya Canela me la ha liado ahí un poco Vale, aquí los dos No Tarizar se ha ido fuera Pero Canela no Voy a meter el fuego A ver si le doy Sí Pues sí que le he dado Oye, pues buena estrategia esa del fuego Y ahora Cabezazo Y para afuera Vale, creo que nos queda un combate Antes de llegar al luchador Me ha parecido ver antigravedad Antigravedad no nos sirve de nada Pero vamos, no nos sirve de absolutamente nada Vale, pues si no me equivoco Nos queda un combate Contra un espíritu Y después de eso Nos iremos a por A por el luchador Charizar de nuevo Charizar antes Charizar ahora Antes Lapras Ahora Salamence Como Espíritu Tenemos Vendaval Y ojo Ojo porque Se está oliendo, ¿eh? Se está oliendo Se está oliendo Tarizar Vendaval Vendaval, Vendaval, Vendaval Vale Antivendaval Eviden 30 Mira Tenemos Antivendaval El que nos acaban de dar, creo Pensaba que era Antigravedad No, es Antivendaval Pero vamos Que ya teníamos uno de esos Así que tampoco era Demasiado relevante Charizar Azul Charizar Azul En representación de Salamence, ¿no? No, está bien lo de Lo de que pongan Las skins, digamos De los personajes Lo más parecido posible A los espíritus, ¿no? De hecho, muchas veces Te ponemos a los personajes Pues porque Tienen cierto parecido Con esos espíritus, ¿no? Es así Charizar fuera Conseguimos el espíritu de Salamence Es un espíritu primario Pero de dos estrellas Y encima no tiene evolución Pinta mal Pinta mal, evidentemente Por cierto, Groudon Me rayé yo un poco Con la evolución Evoluciona Groudon primigenio Tiene sentido Anda, mira, pues No es Charizard Es el entrenador Pokémon Es que No sé cómo está En este juego planteado No sé si Bueno, a ver Viendo lo que está aquí Ya el entrenador Pokémon Entiendo que tiene Bulbasaur No, Bulbasaur no Squirtle Ibisur Y Charizard Vale, pues entiendo eso Entiendo eso Si es el entrenador Pokémon No hay nada que ver No hay nada que ver Ya sabemos que Que me va a sacar a los tres Supongo que tendré que vencer a los tres ¿No? O solo con vencer a Es que no sé cómo iba esto, tío No sé si igual solo con vencer a Squirtle ya lo teníamos hecho ¿Veis? Es eso Acaba de cambiar a Ibisur Pero sigue manteniendo el daño Y ahora acaba de cambiar a Charizard Y como digo El daño se sigue manteniendo Así que entiendo que solo hay que vencerlo una vez Buf, que se lo doy Vale, me gustaría vencer a Squirtle Charizard Está feo que venza a Charizard Que es mi Pokémon favorito Está feo, tío Cambia, ¿no? No va a cambiar Pues nada, tío Pues me tocará vencer a Charizard Adiós Ha aguantado, eh Ha aguantado A ver, no iba a aguantar siempre Esto no aclaro que iba a caer El entrenador Pokémon Sea una plantel Pues el entrenador Pokémon Es que me mola, tío Sí que me mola Sí que me mola, tío Sí que me mola bastante Bueno, con esto lo vamos a dejar, ¿vale? Creo que por aquí ya no se puede continuar más Ah, vale, sí, sí, sí Vale, vale, vale Al conseguir esto Me han abierto este camino Que conecta con el portal Vale, por aquí no hay absolutamente nada Simplemente es un atajo Vale, y este camino Que estaba destruido también, vale Simplemente lo Lo han abierto ese camino Vale, pues Bueno, ya lo habéis visto Ya lo habéis visto Hemos completado la parte izquierda Bueno, la parte baja de De esta isla, digamos Y nos queda irnos a esa isla de abajo Que podremos hacerlo en el siguiente episodio Gracias a la PRAS Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Disimular Pero sola no estás Porque yo Te daré tu soledad